¡Suscríbete al canal! Así que el que gane se pone con punto de partida. Exactamente, ¿no? Y yo creo que también, viendo un poco lo que ocurrió el día de ayer, hay que estar muy firmes en esta tercera partida porque puede ser clave. Bueno, para Wizard yo creo que se le ha pintado muy de cara, ¿no? Ese lado rojo que yo creo que le ha dado una ventaja bastante clara. Ha podido contestar, sobre todo, ¿no? Ese matchup en la top lane y se le ha quedado un power pick muy bueno, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Sari, con la que yo creo que Universal ha tenido un muy buen papel. Y para destacar, sobre todo, la podling de Wizards porque me está dando la sensación que a lo largo de estos dos mapas, ahora mismo en el marco global de la serie, está siendo bastante superada la del equipo mítico. Ya lo decíamos, ¿no? En la previa, que más sabe el Diablo por Viejo por Diablo. Y tanto Samus como Simpy tienen bastantes años de experiencia a sus espaldas. Y lo están dejando ver en una serie en la que en este caso han tenido un matchup muy, muy bueno. Yuumi al final escala muy bien, se puede complementar incluso con Jin, luego dándole asistencias, perdón, pero sobre todo también con el Isin moviéndose por el mapa. Pero la diferencia de rango, que era mayúscula y no podían salvarla. De todas formas, me ha dado lo que está claro es que la top lane, ¿no? Ya nos lo había dicho Vali también en la previa, es lo que se está llevando todas las miradas con esos counter picks tan exóticos que estamos teniendo en la serie del día de hoy. Y tengo muchas ganas de ver qué tienen reservado todavía la recámara. Claro, esa es la cosa, ¿no? ¿Qué va a ser lo siguiente? Porque ya hemos tenido este segundo enfrentamiento en este segundo mapa. Un Jorik que nadie se esperaba. Bueno, a lo mejor Vértigo tiene que también mostrar un poco, ¿no? La Champions Pool que tiene y sorprendednos. No nos han dicho, no nos han confirmado la elección de lado. Intuimos que va a ser el equipo vético quien vaya a jugar desde el lado rojo, pero todavía no nos han dicho nada. ¿Te esperas que haya sorpresa? Yo creo que no, pero sí que rescato un comentario que has hecho en la segunda partida sobre la posible Vértigo de Pendencia y da la sensación de que quizá Wizards es un poquito más completo, ¿no? Nos acaban de confirmar efectivamente que nuestras intuiciones estaban bien orientadas porque van a partir desde el lado rojo los verde y blancos. Y claro, ya es que llegamos un poco al momento de Judi, ¿no? De cuándo pararán las maravillas que tendrán reservado o no en esa calle superior. Incluso en otras posiciones que hemos visto a Drifter innovar en su momento con la Samira, que jugaba a Yannick Serino, también Ziggs y demás. Así que puede haber algún pick llamativo incluso en otras posiciones. A ver cuál es el equipo, ¿no? Que se adapta mejor. Nosotros también nos adaptamos y por eso nos traemos a Toad para este tercer mapa. ¿Cómo lo ves, Toad? La serie, ¿cómo la ves? Bueno, yo me mantengo un poco con la lectura que tenía desde el principio, ¿no? Que con este lado rojo pues puede cambiar bastante las cosas. Mejado, vamos a quedarnos, de hecho, tú y yo viendo este draft que evidentemente va a marcar, ¿no? Sin ningún tipo de duda el de venir de, al menos, ¿no? Este tercer mapa. Y a ver si tiene alguna respuesta, ¿no? Desde ese lado azul Wizards. Porque está claro, ¿no? Que en el momento en el que así ha caído, ¿no? La elección de lados, el equipo que elige en el 1, en el 3 y en el quinto mapa, lógicamente tiene esa ventaja, ¿no? Wizards sabía, ¿no? Desde antes de empezar la serie, sí o sí, que si quería ganar, al menos un mapa tenía que sacar desde este lado. Así que algún plan tiene que haber. Veremos, ¿no? ¿Cuál es ese plan o si existe algún plan? ¿Tú confías en el plan Toad? Yo sí, la verdad. Yo no me he bajado en ningún momento del barco, ¿eh? ¿Pero el plan de quién? Hay que preguntarle cuál, ¿no? Aquí... Claro, es que ahora ya salen planes, me llamo hasta debajo de las piedras, ¿eh? Todo el mundo tiene un plan. ¿Confías en el de Alpine? A días, no te voy a mentir, ¿eh? A días que me despierto y confío y a otros que digo, otras están pagadas mal, ¿no? ¿Y el de Herbalife, Ralph Betis? En el de Betis, sí, ¿eh? En el que no confío mucho quizás es en el de Wizard, ¿eh? Pero bueno, oye, es un equipo que ya ha demostrado que no tiene tampoco complejos a la hora de sorprender contratos desde el lado azul, ¿eh? Acuérdate que es un equipo que si se tiene que hablar en piquear un Darius, lo va a hacer. Es decir, tampoco podemos imaginar cosas normales a partir de ahora por su parte, porque yo creo que además están obligados a sorprender de alguna manera, ¿no? Y yo creo que este es el mapa perfecto para que si tienes alguna compu así un poquito rara desde el lado azul, la puedas llegar a sacar, ¿no? Yo creo que sí. Sí, eso es lo que tiene que sacar Wizards, porque yo creo que también es el momento para dar un palo, ¿no? A la serie, para cortar un poco esa racha de momento de 100% de winrate desde ese lado rojo. Y bueno, veremos a ver si tienen alguna estrategia o no. Personalmente también te quería preguntar un poco, ¿no? Por los top liners, ¿cómo has visto también un poco a Vertigo en este segundo mapa? Porque yo creo que ha acaparado todos los focos, ¿no? En el primero, en este segundo, ha tenido que aguantar un poquito más todo el aseo del counterpick de Jorick. Yo creo que se notaba, ¿no? Lo hemos comentado también durante el draft. Sí que tenía yo la sensación de que el matchup de Jorick contra Jace era muy bueno. Luego, revisando también, preguntando a un par de personas, efectivamente, te diría que incluso con números en la mano, es el matchup más fácil de Jorick que tiene la top lin, de personajes que se jueguen, es precisamente Jace, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya estaba bastante, pues, controlada la situación por su parte y muy, muy, muy difícil, ¿no? En este caso, para Vertigo poder sacar algo de partido de un matchup que, yo te digo, es que es terrible. Bueno, pues, veremos a ver qué sorpresas nos traen, porque entramos ya a la selección de campeones llevados de este tercer mapa. Recordamos que estamos en la primera ronda todavía, en este segundo enfrentamiento de los playoffs. En el día de ayer tuvimos ese Rebels Gaming contra el equipo de Aimee Sports. Victoria para el equipo David De Gea, que pasa, bueno, sí, a la siguiente ronda, ¿no? Se podría decir, porque claro, ya decimos, el formato es un poco raro. Y que está esperando al vencedor de este Wizards Club contra el Real Betis, quien gane, conseguirá pasar de ronda. Esto ya de formato eliminatoria. De momento, en cuanto a draft, adaptación de los verdiblancos que dejan abierto el Ryze a cambio de Esaari y Universe, que no lo dudo en ningún momento. Primera vez que se queda el Ryze abierto de la serie, lo first piqueo. Banean además la Cassiopeia, ¿no? Porque, lo comentábamos antes, le encanta a Fenix. Además, ese matchup en concreto, que siempre que tiene la oportunidad, él lo busca. Por lo tanto, tenía mucho valor, entiendo, para él. Y le obligará, ¿no? Posiblemente a jugar otro de esos campeones, ¿no? Más mago de control. Sabemos que le encanta el Víctor. Tampoco es que vaya a tener problema a una mala en buscar uno de estos campeones. Sí que parecía, ¿no? Que iba a tener bastante importancia este boliviar a lo largo de la serie. Al contrario, ¿no? Que en el día de ayer, donde el protagonista en la jungla fue Xin Zhao, en esta serie parece que es boliviar. Así que vemos ese cambio también. No nos extraña ya tampoco. Y efectivamente va a ser así que la segunda elección sea esa Leona de Hermin. Le ha dado muchas alegrías también en esta temporada. Y vamos a ver en qué momento llega la sorpresa de Wizard, ¿no? Porque yo no me creo que vayamos a tener un draft completamente estándar por su parte. De hecho, de momento, la rotación del equipo de Vallejo y Real Betis es exactamente idéntica que en el primer mapa. Que fue la otra vez que jugaron desde ese lado rojo. Y Boliviar, la verdad es que yo creo que le sentó muy bien a Soul. Vamos a tener Kindred. Ojito, ¿eh? Kindred que aparece en la grieta del invocador. No va a ser Raider que nos vaya a sorprender con el pick. Sí que lo ha hecho Anonymous, que si no me equivoco, es uno de sus campeones favoritos. Que todavía no habíamos llegado del todo a ver mucho aquí en la Superliga Segunda del Corte Inglés, si no me equivoco. Y bueno, pues nos sorprende, ¿no? Con finalmente la corredera. A ver, es que es un campeón que a día de hoy es muy difícil de ejecutar. En el vacío, digamos que Kindred no está muy bien como campeón a día de hoy. Y en el meta no termina de encajar demasiado porque además requiere de cosas que no ha terminado de conseguir hasta ahora mucho Wizard. Sí en el segundo mapa, evidentemente. Pero claro, estamos hablando de un campeón que va a requerir de tener esas líneas ganadoras, ¿no? De que alguien pueda también ayudarle a invadir, a buscar esas marcas. Yo creo que con esto encaja muy bien también la idea del Rise. Y esta sí que puede ser ese ejemplo, ¿no? De composición que haya podido practicar a lo mejor Wizard para decir, vale, en un mapa de lago azul nos sacamos esto. Un Rise Kindred para intentar buscar dos para dos, para incluso intentar divear, ¿eh? En esto sí que funciona muy bien precisamente el campeón porque sabemos que esa top lane va a ser un foco importante. De hecho, fíjate que van a llegar ahora un montón de fans a top laners. Y yo creo que el plan es ese, ¿eh? Tenemos un Rise, tenemos Kindred. Da igual que tú vayas a tener un counter pick en la top lane porque vamos a poner la tienda de campaña arriba. Lo comentaba también con Cardenete, va a aparecer la Samira que vimos en la anterior serie en el día de ayer con Nixerino. Lo vamos a tener ahora con Drifter que también ha sido otro de los AD Carries que lo ha sacado durante la fase regular. Vamos a ver esta segunda rotación de momento, tanto a Felios para Samox y también el Jax de Raider que van a estar deshabilitados. No va a estar disponible tampoco ese base y veremos el cual va a ser el último pick. Y como tú bien dices, la Irelia que puede quedar disponible, Oriana va a ser el van. Quieren seguir castigando a la Champions Pool de Fenix. Muchos midlaners castigados. A priori debería ser la elección para el midlaner español y luego le dejarán a los tres con Nixer. Le gustaba mucho, ¿no? Yo creo que la idea iba a ser precisamente esa Oriana porque tiene el combo sencillo con Bolívar. Es el campeón que más le gusta, así que os tendrá que buscar por eso. Cork y Víctor yo creo que van a ser una de las dos opciones. Va a ser finalmente el abuelete. Y claro, aquí en situación normal mellado es la típica de me blindpiqué a un Gnar, ¿no? Pero claro, ya hemos visto lo que ha pasado en la primera partida. Tener dos opciones. O tirar de orgullo y decir, ahora lo voy a jugar mejor. No voy a dejar que me solo que lees 20 veces. Tengo además una Kindred para intentar buscar eso en la top lane. Cuidado con esta Vayne. Porque puede ser una respuesta también contra la Samira. Muy buena, funciona. Con la E ya sabemos que cortas el gatillo infernal. Y vamos a tener un blindpick de Darius en el tercer mapa para Raider. ¿Qué es esa cara a vértigo? Bueno, vaya combo, ¿eh? Claro, la gente que haya venido por primera vez aquí a ver segunda en los playoffs dirá, oye, ¿qué es esta competición? ¿Qué es esta liga? Antes de Ori, ahora un blindpick de Darius. Vayne para conterear a Samira. ¿Qué es esto? Puede aparecerle Gunplan. El capitán. Veremos a ver si va a ser la elección para el austriaco. Va a ser así. Gunplan en la top lane para Raider. Pero tenemos de nuevo sorpresas en el draft. Me gusta la composición soñadora que ha sacado Wizards. Con esa Kindred, con ese Darius, con esa Vayne. Bueno, Cardeneta acaba de entrar al plató y se ha quedado anonadado. Además, es que a la gente que entre justo, ¿no? No ha visto el, digamos, desarrollo del draft. Donde más o menos, oye, vas asimilando las cosas una por una. Primero asimilas que vas a traer Kindred. Luego asimilas, ¿no? Que va a haber una Samira. Luego asimilas que va a haber una Vayne. Y luego de repente un Darius, ¿no? Es que ya no es solo una sorpresa, ¿no? Es que son muchas y si las ves de golpe te quedas loco, ¿no? Desde luego, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues veremos a ver cómo va a ser el resultado. Yo me acuerdo que se lo comentaba Fernando. Digo, lo bueno que tiene Wizards es la polivalencia a la hora de draftear. Porque han sacado, como se solía decir así, ¿no? Mal dicho. Tantas mierdas. No han sacado tantos LOL Champagne. Tantas chiseadas. Que, claro, veíamos que al fin al cabo, estos mejores de cinco podría aparecer. Ya lo estamos viendo. Primera vez que tenemos el Darius en la serie. No sé cómo se habrá quedado de Decaster. ¿Cómo lo has visto? Después de este draft por parte de los magos. Yo ya no sé ni qué decir, ¿eh? Eso es que a mí me dicen que en un mismo equipo vas a juntar Darius, Kindred, Vayne. Y te digo, bueno, es que ni Baisos se atreven a hacer estas cosas ya. Es que ni Baisos se va a atrever a sacar tanta fantasía junta, ¿no? O sea, ¿qué le falta a este draft? Pero es que en el equipo rival además tenemos una Samira de AD Carry que tampoco se está viendo tanto. O sea, me parece espectacular esta tercera partida del mejor de cinco. Wizards intentando no revertir esa situación en la que el lado rojo ha ganado todas las partidas mellado. Y puede que esta sea la compo para conseguirlo. Oye, no sé si lo veis vosotros igual, pero creo que da un poco sensación de lo que puede ser la serie de mañana, ¿no? Entre Baisons y G2 Arctic, un equipo que innova mucho, ¿no? En cuanto a Champion Pool, que juega también campeones un poco más alocados y quizás otro equipo que es un poco más estándar, ¿no? Puede ser, ¿no? A ver, dentro de sus cosas, ¿no? Vaya flash aquí importante, ¿eh? Porque Samira sí que lo va a echar en falta seguramente el posible link que te pueden hacer, aunque pueda parecer una tontería, ¿no? Dices, Bain, Braum, esta gente no puede ser agresiva, pues sin destello puede andarse con mucho ojo, evidentemente. ¿Te imaginas? Te imaginas que placean los dos, ¿no? Plasean, saben que no tienen flash y dicen, bueno, te vas a enterar. Por cierto, ¿eh? Braum con curar, ¿eh? Porque Bain optado por el limpiar, creo que estás obligado, ¿no? Ante el CC que tiene el equipo bético, sobre todo por la Leona, pero también incluso por un posible stun de Bolivia, en cierto momento. Vamos a ver. De todas formas, buscando, ¿no? También ambos jungles tener la máxima información posible de los passings, aprovechando, ¿no? Toda la acción que había por parte de Wizards en ese lado inferior del mapa. Buscando aquí, Soul, el intercambio de objetivos. No va a buscar. La jungla vertical va a intentar matarle. Va a intentar matarle, parece, ¿eh? Cuidado porque se lo va a poder encontrar a Anonymous. No sé si ha colocado la carga. Y es que Raider le estaba esperando. Bienvenido a la jungla, bienvenido. A lo que no te ibas a esperar. Le flashear a Raider a nivel 1. Le mete la W. Todas las cargas de Darius, que van a hacer mucho daño. Va a ser primera sangre para el conjunto de Wizards Soul, que hace muchísimo tiempo, pero sigue persiguiendo a Raider. A este tío ya le da igual. Quiere la primera sangre. Quiere llevarse el dinero. También va a llegar Universe desde el lateral. Ha tirado el fantasmal. Se va a flashear. Lo ha hecho. ¿Qué dices? Se ha flasheado. Está completamente loco. No sé si le va a lanzar. La torreta le pega. Primera sangre para Universe. Primera sangre para Wizards. No se lleva la asistencia. Ni Anonymous ni Raider. Pero como decías tú, Toad, bufo azul para un Ryze. Eso sí, Raider nivel 1 todavía. Bueno, eso sí que es un passing increíble. Gan Keito nivel 2 en la toble. Otra vez otro destello. Vértigo en problemas. Vértigo que se puede acabar muriendo. Vértigo que encima le han atrapado con la guillotina. Cuidado porque Raider le puede matar debajo de la fuente. Se va a acabar muriendo. Ambos top laners. Es un 1 por 1. Vaya fiesta que tiene un botada. Está llegando Fenix a la rotación que tiene destello. Corki se va a poner las botas. Lo está celebrando Fenix desde su casa. Ha gastado el destello. Es buena la granada. La kill que va a ser para el 1000 en español. 2 a 2 en el marcador. Pero claro chicos, quien sale más perjudicado de todo esto es Raider que ha gastado todo. Se ha acabado muriendo debajo de la fuente. Encima por intentar llevarse la kill sobre Soul ha perdido una oleada entera. No ha cogido la experiencia ni el oro. Le sale muy mal todo esto al Bosnio. Y aún hay gente bebé que defiende que esta no es la mejor liga del mundo. Sinceramente me compadezco de la gente. Esto ya es next level. Esto es el siguiente nivel ya. La evolución natural de la locura del LCS llevada a la española. Aquí lo hacemos de otra forma. Bueno, 2-2, minuto 4. El Ryze tenía el buff azul. Corki el buff rojo. Nivel 2 con una Kindred a minuto 4 Anonymous sin margas. No tiene ningún tipo de sentido esta partida. Y yo me he dado cuenta que vértigo a Koenig Knight. No sé, ya... Villado, de verdad. Vamos a simplemente plantearnos qué está pasando en esta partida en este momento. O sea, vamos a preguntarnos qué está ocurriendo. Simplemente hay que apagar el cerebro y disfrutar. Es... Si está en League of Legends Champagne esto es... un punto por encima. Es el League of Legends de Mau. Tal cual. Oye, no es mejor forma de definirlo, ¿no? Me ha gustado, ¿eh? Villado. Me ha gustado. Me ha gustado. No sé ya por dónde ibas a salir, la verdad, ¿eh? Bueno, hemos tenido miedo, ¿no? En algún momento. Sí, ya no sé... Ya no sé qué voy a decir, pero... Pero bueno... Uy, vaya. Y nosotros... Nos calentamos también. Si se calientan ellos no vamos a ser nosotros menos. La verdad es que el Trav ha dado para ello y de momento los primeros cinco minutos de partida también. Porque están siendo un auténtico espectáculo. Veremos a ver qué ocurre a lo largo de la jornada. Sigue estando disponible. Por cierto, recordamos, ¿eh? Ese primer dragón que ha aparecido hace escasos 25 segundos. Va a ser una dragona gestec. Veremos si los equipos le quieren dar importancia. Y a ver qué tal el Drifter porque va a recuperar dentro de poco ese destello que recordamos que gastaba prácticamente en ese minuto uno de partida. Ante el invade que forzaban los magos. Mira, Soul, ¿eh? Y Soul, bebé, que tiene ganas de fiesta. No es nivel 6 pero va a intentar buscar el dive sobre Raider. A ver si Raider se lo espera porque me parece a mí que tiene un guardien colocado pero a lo mejor no le da tiempo a reaccionar. Han visto a Fenix. Han visto a Fenix. Estaba rotando hacia arriba. Hay un Ivers que se lo encuentra. El pitufo que quiere reventarle. Pero fíjate, Soul que aparece del arbusto y va a defender a su compañero. No va a ocurrir nada más en este tradeo. Oye, ¿qué es esto? Está sufriendo bastante... Oye, ¿dónde va? ¡Eh! Es una... Creo que es una carga, ¿eh? Creo que es una carga. Y ha ido totalmente loca a llevársela. ¡Se la va a robar Soul! ¡No me lo puedo creer! El invade margato que viene la historia. Anonymous que tiene que intentar escapar. No tiene el destello. Llega la andanada de cañones. Soul que le va a pillar. También llega Fenix. Hola, ¿qué tal? Estás en el barrio equivocado. Anonymous que se cura. Anonymous que sigue aguantando. Anonymous que se va a ir. Anonymous que hace muchísimo tiempo. No le pega el cohete. Anonymous que está regateando. No, Anonymous que se va a morir. Al final consiguen matar al jungla. Anonymous que ha comprado muchísimo tiempo. Pero... No entiendo nada. No se ha llevado la carga, ¿no? De la pasiva. No, no, no. Diría que lo has metado Soul. Además, bastante fácil, ¿no? Le duplica en el farmeo. Y esto me ha dado... Bueno, sí. Es que lo ha tirado de primera, Anonymous. Pero lo ha tirado nada más empezar. Sí, me ha dado sensación que ha sido un fallo enorme de comunicación. Porque si tu call ahí es voy a recoger la carga... Claro. Y es que el corte estaba en el río, además. Sí, es cierto que estaba rotando. Pero claro, la cosa es que Universe ha ido directamente a pulsar la wave en vez de acudir a la rotación, ¿no? Porque yo qué sé. Tenías el ascensor, os escapabais. Luego los dos. Era lo más sencillo del mundo, ¿no? Claro, claro. Es que lo estamos viendo ahí. No tiene ningún tipo de sentido. Y lo que te quería comentar también, Bebé, es que, claro, jugar Kindred por detrás contra un Boliviar. Bueno, ya no por detrás. Es que ahora mismo no eres ni un campeón. Estás en la más absoluta miseria. Yo no sé si te puedes recuperar de este inicio. No, es imposible. No lo sé, no lo sé. Porque además Ermin parece que va a buscar el engage. Simpy que está en problemas. Salta a un minion a ver si puede salvar su vida. Pero está bastante tocado. Llega Soul. Va a llegar el rayo. Se flasheó a Driftin y se va a salvar. Al final Simpy sí que sobrevive. Va a llegar el ascensor por parte de Universe. Esta partida no tiene ningún tipo de sentido. Van a intentar pillar a Soul. Sigue pegando la Vine. Pero me parece a mí que no van a matar a nadie. Joder. El dive que es imposible y en la top lane Raider. Que va a ejecutar a Vértigo. Se va a vengar de la primera partida. Le saca 30 minions. Pero eso que a la guillotina noxiana le da completamente igual mellado. 3-3 en el marcador de kills. Darius 2-1. Esto lo vive de John Soloco y me da miedo. Sí, sí. Y espérate porque estamos viendo como Wizards poco a poco está respondiendo. Claro, la pregunta que lanzaba Toad. ¿Anónimo se va a recuperar? De momento solo lleva una carga de esa pasiva. Sabemos que sobre todo es muy importante para Kindred conseguir las cuatro primeras marcas. Porque después de conseguir esas cuatro marcas consigue la primera mejora que te da primero alcance. También daño de ataque. Incluso también algo de velocidad de ataque. Así que eso que va a ser clave. Tenemos acción en la zona superior del mapa. Se flashear. El stun que ha sido bueno. Hoja de Zenith. Va a llegar a la definitiva. Tiene que gastar el smite. Cuidado con el sangrado. Ay, ay, ay. Hay mucha pupa. Gasta el Betadine. No es suficiente. La kill que va a ser para el Bosnio. Va a ser otra kill más. Se sigue fedeando Darius. Y eso que había empezado muy por detrás. Pero estas dos kills que si os fijáis le dan algo de ventaja en cuanto a experiencia respecto a Vértigo. Noticias muy positivas para los magos. No ha cesado la acción. Aparece Hermin en la calle central 9. El bicho Darius, eh. Cuidado con el bicho que ya lleva tres kills y va a hacerle la vida imposible al pobre Gunplank de Vértigo. Sabemos que puede llegar a hacer magia el top leader del Betis con este pick mellado. No sé si va a ser suficiente para llevarse la partida Anonymous que ya ha alcanzado el nivel 6. No sé si le daba carga a este cangrejo. En efecto, le daba una carguita. Va a empezar a mejorar la pasiva y cuidado que puede incluso buscar el gankeo en la top lane. Vamos a ver, eh. Porque intentaba denegar, ¿no? El autoataque ahí que tenía la intención de denegar el barrilazo. Al final no ha podido ser así, pero es que está muy por detrás, ¿no? Realmente necesita sacar marcas de debajo de las piedras. Va a ser además complicado, creo yo, conseguir invadir alguna en la jungla rival. Aunque es que acaba de terminar ahora la primera, ¿no? Que era la del cangrejo. Todavía no han salido siquiera, ¿no? Las más complicadas de conseguir. Y claro, tal y como está ahora la situación, yo creo que depende de alguna asistencia. Matar al Boliviar, algo por el estilo. Pero a mí lo que me daría miedo realmente, mellado, si eres Wizards, es vértigo. Muy cómodo arriba. De hecho, a nivel de farm espectacular, a pesar de las tres kills de Raiden. Y sobre todo, que lleva un acelerón en el crecimiento de Fenix y el escalado brutal. Es que ha empezado 2-0, 93 millones al 10. Tiene hasta botina ahora mismo. Está jugando muy bien, la verdad, ¿eh? Bueno, veremos, ¿no? Si de nuevo esa Fenix Dependencia, que también tenía el equipo bético en el segundo mapa, se plasma por lo menos ahora. Pero es que fijaros también, oye, a lo tonto, Vayne, que le sacan muchísimo. Farmea, Drifter, que no tiene destello. Va a ser otra placa que comparte con Simpy. Y ojito aquí, porque se abalanzaba. Se ha podido equivocar. Tenía que gastar lo doble para evitar ese mordisco invernal de Braum. Sigue marcando la tendencia. El equipo de Wizards, sobre todo la zona inferior del mapa, solo que esta vez incluso también se ha venido arriba. En medio quizás es donde está un poco más calmado el equipo bético. Más tranquilo. Es donde, bueno, los dos señores, ¿no? Al final, Ryze y Corki se dan la mano mellado. Se pelean a lo largo del mapa, pero entre ellos tranquilidad y a farmear. Ahora cuidado con Anonymous, porque puede llegar a buscarle en Gaze. Vaya, Simpy, que va hacia adelante. Todavía tiene la ultimate. Vamos a ver si la acaba utilizando. Hermin totalmente cazado. La antena de cañones que no va a salvar su vida. La kill que se la lleva. Samuel Fernández Ford. Samox que se lleva una kill. Quinta para Wizards. Primera para Samox. Cuidado con la Vayne. Lo estabas diciendo antes. Toad, no estamos hablando de él. Pero una Vayne que empieza bien puede llegar a ser un gran problema. Es verdad que, aunque en fase línea, ¿no? Yo creo que es evidente que tienes un buen matchup. Que puedes llegar a sacar bastante, bastante ventaja. Luego hay que ver también si es capaz de hacerlo valer en teamfight. No es tampoco. Yo creo que es una compo particularmente difícil contra la que es jugar. La de Erba, la de Real Betis. Cuidado aquí, vértigo, eh. Vamos a ver si le sale bien la jugada. Dios santo, lo que le ha quitado con el barril. Tiene que gastar respiro de la cordera. Vamos a ver si le sale bien finalmente la jugada. La atrapa con la guillotina. A pesar de todo, se lleva a la vida de Anonymous, que no aguanta nada. Va muy por detrás la KingDead. El siguiente en caer que puede ser Soula. Aparece también Fenix. Tiene que gastar el cronómetro para ganar algo más de tiempo. Está llegando a rotación también por parte del support danés del equipo bético. Ermin, que no puede acudir a la jugada. Le ha salido mal la rotación al equipo de Wizards. Porque ha sido un uno por uno. Y vértigo ha conseguido una kill importantísima con el Parlamento, bebé. Muy bien, vértigo. Demostrando que se le da bastante bien este pirata. Y cuidado con Universe. Porque Ermin, que buscaba con el Hextello, no va a encontrar nada en la calle. Centrar la oleada que la va a recibir. Eso sí, para mí, si eres del Betis, me ha dado todo a... El que te preocupa es este. El bicho Darius. Nivel 10. 4-1. El mítico probablemente en base. Y tienes una composición que tampoco tiene tanto rango. Va a poder hacer lo que le dé la real gana. Vamos a ver. Aquí veíamos la repetición que nos demuestra el estado realmente en el que estará. Y vamos a hacer un barriazo prácticamente. Lo ha terminado de burstear. Y aquí el timing que era muy bueno por parte de Vértigo. Esperando a que terminase la definitiva. En esa pequeña ventana. Entre que acabase el respiro de la cordera y que llegase su muerte. Porque evidentemente iban a acabar con él. Así que le acaba saliendo incluso hasta rentable. Y el único problema es que evidentemente Ryder sí que lleva una fedeada bastante escandalosa. Aunque creo que la compo de Herbalife Real Betis no es tampoco demasiado mala contra él. Tienes un Corki al que no va a llegar posiblemente. Yo creo que con el CC de Leona particularmente. Incluso el slow del Gunplank y tal. Más o menos puedes lidiar con él. Porque la ultimate de Vértigo puede hacer mucho espacio entre Ryder y el resto del equipo. Así que muy guardada la partida. Cuidado ahora, ¿eh? ¡Ay! Pero mira lo que pega. Es que es una locura, ¿eh? Y esta Anonymous no tiene la definitiva. Tenemos acción también la zona inferior del mapa. El Mordisky y el Mordalquera bastante buenos. Abalanza Drifter. Cuidado porque está intentando tener la definitiva. Viene ahora con la fisua lancia al soul. Que quiere conseguir meterle el stun. Lo ha conseguido también. Tiene que gastar el destillo Samux. Pero se puede acabar muriendo. Se reposiciona debajo de la torreta. Se está tanqueando la torreta también Bolivia. Aparece Fénix por la zona. Y también tenemos el Anqueo a la zona superior del mapa. A pesar de que no lo estamos viendo. Va a gastar el teleport Fénix. Vamos a ver si le sale finalmente bien la jugada. Al equipo de Revada y Vralbetis. Con el teleport que disuade en ese ganqueo. Pero tenemos de nuevo acción en la zona inferior del mapa. Es un 3 contra 2 favorable. A favor de los verdiblancos. Pivota Simpy. Puede conseguir meterle el stun. Llega la tana de cañones. Drifter que lo consigue. Rebanar con el cuchillo. Va a ser un asesinato doble para el francés. Y asesinato doble también para Simpy. Intercambio de kills. Es un 2 por 2. Pero creo que le sale muy favorable esto al equipo de Wizards. Porque recordemos que estaban en inferioridad numérica. Mueren los 4 integrantes de la botlin. Toad. Bueno. Absoluta locura. Ya estamos llegando a límites de delirio. Insospechados en esta partida. 14-15 minutos. Cuidado aquí. Vértigo que le puede dar un buen susto a Raider. Le va a intentar dar la vuelta. Tiene que usar el destello. Y no se ha muerto de casualidad. La del prender. Llevaba a prender con el gunplank. Le ha sorprendido en el arbusto. Se ha gastado más humores. Es cierto. Pero ya no tiene destellos Darius. Y normalmente cuando le falta este summoner. No. Mira todo lo va a perder. Va a perder también muchos minions. Y va a perder la posibilidad de los all-ins. Tan buenos que puede llegar a hacer Darius en la botlane. Que creo que lo único malo para Wizards de lo que ha ocurrido. Es que no se ha llevado ninguna asistencia Samus. Aunque no ha cuidado con Ermin. Porque va a llegar la pasiva del Brawl. Le hace muchísimo daño. La Leona que está completamente muerta. Tiene llamaradas a sonar para intentar hace tiempo. Se flashea Anonymous y se lleva la kill. Fenix que tiene que reposicionarse. Porque también podía estar en problemas. Novena kill para los magos. Partida de absoluta demencia. Ya mellado. No tiene ningún sentido lo que estamos viendo. Pero que sigan. Que sigan. Que sigan y que nos sigan dando ese espectáculo. Anonymous que por cierto le aparece la marca. En la zona inferior del río. En ese escurrizo. Y se marcha también. Acompañado de Simbi para quedarse. Es la tercera si no me equivoco. Porque creo que no ha podido rascar muchas más. Y ha tenido siempre marcado a Boliviar. Y creo que ni siquiera se ha podido llevar la asistencia. Recoge finalmente esa marca como decíamos. Y cae también la torreta en la zona inferior del mapa. De hecho ha sido la primera torreta de la partida. Es curioso ¿no? Tanta acción y al final. Pues lo único que hemos visto ha sido kills ¿no? Prácticamente los objetivos que han quedado en segundo plano. Evidentemente ha habido reparto de ellos. Pues cuando había su prioridad en alguna parte del mapa. Cuida aquí Fenix porque hay fantasmal ¿eh? Cuidado. Vale. Uff. A punto ¿eh? El miedo que da rayos ya también. Anonymous tiene cuatro marcas ¿eh? Así que esto es muy importante. Porque consigue ya la mejora en la pasiva. Gatío Infernal. Simbi que se puede acabar muriendo. Bien. Ahora con la culo acaba rematando. La andanada de cañones que es magnífica. Está empatando todo el rato. Hermin que va a ser el siguiente caer. Y Univest que aguanta. Llega respiro a la corredera. Cuidado porque se ha salido. ¡Se ha salido! Que te lo he tirado por ti. Gasta la definitiva. Ha salto el otro del muro. Llega también con la Valkyria. Anonymous que se va a acabar muriendo. La kill que va a ser para Fenix. Le sale bien todo esto al equipo verde y blanco. Raider que intentaba abusar en la zona inferior del mapa sobre un Fenix que luego acudía rápidamente a la llamada de sus compañeros de equipo. Son dos torretas. La primera en el carry central. La segunda en la zona superior en la top lane. Y está el heraldo disponible. ¡Qué jugada tan positiva para los de Sevilla! ¡Qué jugada tan aleatoria en general en la partida! Porque el engage era bueno. Lo cortaba con la W Samira. Llegaba con el gatillo infernal. No mataba a Simpi de milagro. Pero lo acababa rematando. Como decías tú, la ondanada de cañones que era perfecta. Y Ermin que tenía que ceder su vida. Pues Universe había tirado de cronómetro. Pero aquí Universe. ¡Pero Universe! Se ha olvidado de la última. Igualmente... Se acaba muriendo. Hombre, ya. Pero haces un poco de tiempo. No imagino. Yo creo que Anonymous se equivoca. Lo que tenía que haber hecho es irse. Es decir, no puedes salvar de ninguna forma aquí a Universe. Va a morir sí o sí. Intenta irte tú, ¿no? Al menos. No des otra kill más. Es que... ¿Cuándo tira el ascensor, Universe? Para entrar. Para entrar en esa pelea. Tira el ascensor. Y entonces llega la ultimate del Braum. Que se la para Samira. Se van a hacer el heraldo. No lo puede pelear. El barrio real, Betis. La ventaja de oro. Que obviamente, tras esta jugada, les favorece. Pero lo único bueno para Wizzas. Que ha ocurrido aquí, Toad. Es que se han llevado el tier 2 de la botlane. Y que el Darius sigue, ¿no? Dentro de la partida sigue 4-1. Está cerca del segundo ítem. Claro. Un ítem que va a ser, en principio, ¿no? Por cómo lo está construyendo. La coraza del hombre muerto. Y que le va a permitir ser aún más pesado. Vamos a ver, ¿no? Si es suficiente. Ya te digo, tienen herramientas, ¿no? Un poquito para quitearle. Para hacer espacio. Los barrigues de vértigo. La definitiva. Que van a ser clave. Por eso es tan importante el flash, el fantasmal. Esa coraza, ¿no? Esa velocidad de movimiento que va a ser clave. Para poder ser efectivo con el Darius. Pero aún así no va a ser, ¿no? Particularmente fácil de ejecutar. Aunque es verdad, me he llegado. Que es que la situación para él tampoco puede ser mejor, ¿no? Quizás haber ido un pelín mejor en farmeo. Pero simplemente es que está haciendo lo perfecto vértigo. Y a partir de ahí. Pues es que las teamfights. Me da la sensación. No sé cómo lo ves tú. Pero es que creo que las puede ganar cualquiera. Hay tantas herramientas de outplay por parte de un equipo de otro. Es que van a ser pura ejecución. La verdad es que este tercer mapa está muy bonito. Porque yo creo que ambos equipos están demostrando que es muy importante para ambos. Y que puede ser clave para la serie. Ojito con la Super Valkyria. Universe que se podría acabar muriendo porque pega mucho. ¡No! ¡Es un uno por uno! ¡Quemaba el suelo! ¡Le quemaban los pies! Se ha acabado muriendo. Pero el shutdown se le ha llevado Universe. Pensaba que iba a ser más sencillo para el Corky que iba 4-0. Cuidado con vértigo. Que tiene que flashear la andana de cañones para proteger su propia vida. Para intentar también poco a poco pusear esta wave. ¡Qué liada hemos tenido abajo! Un uno por uno. Y el Corky que iba 3-0. No ha podido llevarse la vía de Universe. Parecía esto... Bueno, el All-In ha sido completamente fanservice, ¿no? Auténtico modo kamikaze por parte de Fenix y que encima acaben muriendo los dos. Más espectáculo imposible. Los dos equipos que están haciendo lo posible por entretener al público. Fíjate, ¿no? Aquí parecía muy sencillo. Es que tendría una feria de escándalo también. Y Universe que lo ejecuta. Es espectacular, ¿eh? Si hubiese dado el pastito hacia atrás... No lo sé. Bueno, es que te queda todavía el quemado. Sí, sí. Es que el problema encima también era la wave, ¿no? Porque yo creo que se le colocaba delante. No podía gastar la ulti ni nada. Y ha dicho... Gasto la otra carga de la Valkyria. Pero claro, se ponía placer de Universe. Se ponía placer de Universe y esta partida que... Bueno, también Vertigo demostrando en el medio, ¿no? Después lo que acaba de ocurrir. Es verdad que ha gastado el destello. Pero demostrando la grandísima calidad que tiene. Eso sí, creo que al escalado toda... No lo tengo claro. Me parece una partida que al escalado es muy rara. Pero parece que Wizards podría tener ventaja, ¿no? Ese doble AD carry. Tener un Braum, ¿no? Que va a poder parar al corto rango que tiene el Betis. Un Darius que en late game puede llegar a ser una locura. Va a ser un poco quien controle el mapa, ¿no? Porque el Gumprack... ¡Míralo! ¡Dios! Para mí este factor es muy importante. Tampoco es que tengas una capacidad de engage por Wizards espectacular. Y si Herbalife o el Betis es capaz de tener ese control del mapa... Es que antes de pelear te vas a comer un barrilazo. Te va a generar también muchísimo espacio con la definitiva. Y a Fenix, salvo que haga lo que acaba de hacer, ¿no? Con la Super Valkiria hacia adelante. Es que no lo vas a cazar en la vida, ¿no? Entonces creo que es más difícil de ejecutar lo que tiene Wizards precisamente por esto. Porque no tienes un engage claro. Y dependes de controlar el mapa. De aquí es muy importante también por eso tirar esta torreta de medio. Pero insisto en lo de antes. Yo creo que esa ejecución en el puro 5 contra 5 tiene sus opciones. Pero a ver cómo inicias. Raider, la torreta que se queda muy tocada. La andalina de cañones que ha conseguido quitar a todo el mundo. Pero fíjate que llega por el lateral. Es el engage. Puede ser el flanco por parte de Vértigo. Llega Fenix también. El barril que es bastante bueno. Se lo acaban quitando. Cuidado que se puede dar la vuelta a Wizards. Llega a los tíbetes de Braum. Llega también la llamada solar. Hermin que también está resaltando a Raider. Acaba cayendo a Raider. Doble kill que se llevó Vértigo. Va a acabar muriendo el Boliviar. Una kill que se lleva Samox. Pero está totalmente cazado a Raider. Puede darle la vuelta. El bicho Suu que no acaba con Drifter. Que acaba llevándose la teamfight el Betis. 3 por 1 para los verde y blancos. El varón Nashor. Que es el próximo objetivo Tohan. 10.000 de vida. Y esto que no lo puede pelear Wizards. Bueno. Y ha sido sin... Sin la definitiva del gunplan propiamente dicha. Usada en la teamfight. Porque la usaba antes para defender. Para pusear la torreta en medio. Es un poco a lo que me refería antes. Es que el factor gunplan. Llegado a este punto es muy pero que muy relevante. Fíjate lo que pega ya. Es una auténtica barbaridad. Y no va a ser fácil matarle precisamente por eso. Porque es que... ¿Cómo alcanzas el gunplan? Flash ulti por parte de... ¡No! ¡No! Cuidado, cuidado. Vértigo, vértigo, vértigo. Le empotra contra la pared. Se está llegando también Fenix. La kill que va a ser para vértigo. Va tan fedeado. Vaya barril que ha metido. Sobre dos integrantes en la otra teamfight. Los ha volatilizado. A ver si podemos ver la repetición. Porque vértigo entraba. Colocaba el barril. Era bueno. Pero se lo quitaban rápidamente. Y aún ni con esas. Han podido llevarse la teamfight. El equipo de Wizards. Va a caer la torreta de Tier 2 en la calle central. Van a centrarse ya. Para abrir la base. Puseaba Universe. La zona superior del mapa. En la zona inferior del mapa. Que le está pingando también Fenix. Y cuidado porque se está quedando Raider un poquito descolgado. Porque quiere tener el control de la zona inferior del río. Va a abrir ya la base. El equipo de Herbalife Real Betis. La puerta que ya la ha llamado. Y directamente que la ha abierto. Del equipo de los magos. Y sigue estando Raider por la zona. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se huele que hay algo. La acaban de ver. Está llegando Soul. Vamos a ver si le puede alcanzar. La Andalcaño. Es que bastante buena Raider. Que se va a acabar muriendo posiblemente. No tiene salvación. Kill para el mid lane español. Esto bebé. Que podría significar el tercer dragón de la partida para ellos. Puede ser. Espérate porque Simpy se va a meter en un problema. Que quería quitar la visión. Y se ha encontrado con todo el mundo. Llega Vértigo por el lateral. Tiene todavía el buffo de Razor para vaquear. El tercer dragón que se lo va a llevar el Betis. A uno del alma mellado. Y lo que tenemos claro es. O terminan por una pelea random. Que puede ocurrir. Que hemos visto que están jugando todo el rato. O se pelean por el dragón. Una de dos va a ocurrir. Y vamos a ver que ha ocurrido antes. Pues veíamos aquí. Como decíamos la definitiva del gun plan. No se usaba para la team fight como tal. Si que hacía un poquito de daño. Pero si lo hubiesen tenido en la confrontación pura. Yo creo que hubiese sido mejor que mejor. El flanqueo de Fenix era muy bueno. Porque impedía que Wizards pudiese escapar. Les obligaba a pelear. Mira ahora, mira ahora, mira ahora. Anonymous. Que fíjate. Lo que pega no tiene ningún tipo de sentido. Fenix no ha corrido tampoco peligro en ningún momento. Ha podido ir a hacer daño desde una distancia completamente segura. Y con este tipo de itemizaciones que ya hemos visto. Que incluso tampoco es fácil acabar con la vida de Drifter. Por eso, yo creo que salvo sorpresa, salvo outplay. Que es la baza que yo creo que sigue teniendo evidentemente Wizards. Cuando tienes Ryze, cuando tienes cuidado aquí. Vamos a ver si le sale bien a Vértigo. Se acaba muriendo el shutdown para Anonymous. Pensaba que el barril iba a ser bueno, ¿eh? Igual lo guansotea directamente a Anonymous. Pero no ha sido así. Y vamos a ver cuánto puede castigar esta kill. Porque me da la sensación de que va a ser una kill bastante vacía, ¿no? Va a ser una kill vacía, pero bueno. Siempre viene bien para recuperar. Hay que recuperar la ilusión. Y hay que recuperar la esperanza de que puedes llevarte la toad. Hay que ver que Vértigo es mortal, ¿no? Es verdad que le saca 3k de oro ahora mismo al Darius. Lo cual es una salvajada. Y espérate porque ahora Ryder parece que se quiere pegar con Sol. Vamos a ver si le pueden encerrar nada. No va a ocurrir nada. El rayo del Bolívar que no le golpea. Y yo creo que después de tantas teamfights, ¿no? De las 3, 4 teamfights que ha habido seguidas en las que Ryder parecía inmortal. Llevarte su vida te recuerdas que sigue siendo un Gunplan que no tanquea. Que si le metes todo el combo lo puedes matar. ¿Es difícil? Sí. Pero puede ocurrir. Esperemos a ver, ¿eh? Porque el Gunplan ya lleva 4 ítems. Va muy fedeado. Va fedeadísimo, de hecho. Y da mucho miedo, ¿eh? Cuidado con el combo de barriles. Le ha quitado la mitad de la vida a Ryder. Ha fallado. ¡Ay, ay, ay, ay! Y andanada de caña y desaparece anónimos. Es un 1 contra 2. Vértigo en problemas. Pega muchísimo. La kill que va a ser para Ryder. Lo consigue matar finalmente con la Q. Incluso roba también ese ufo azul. Le salen noticias muy positivas al equipo de Wizards. Vértigo, desde luego, es una de las condiciones de victoria. Pero no se puede volver, loco. Igual tendría que relajarse un poquito, ¿no? En este caso, Vértigo, rebajar tensiones. Cuidado aquí, Soul, ¿eh? Cuidado aquí, Soul, porque lo pueden llegar a burstear hasta luego. Cuidado este asedio, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado con Wizards, que parecía, ¿no? Que el Betis estaba relajando con esta ventaja que habían obtenido. Cazada, otra cazada, otra cazada. Al final, vas ganando terreno, ¿no? O sea, claro, ya te digo, la primera cazada Vértigo servía para solucionar un poco las soleadas, poco más, no había ningún objetivo. Pero claro, lo vuelves a cazar, metes ya todas las Waves a tu favor, placas para Anonymous, más oro. Una puede ser hasta irrelevante, pero si sigue así, es que te van a comer terreno. Vamos a ver cómo acaba sacando hasta adelante, ¿no? Esto cualquiera de los dos equipos, porque se está complicando sobremanera para ambos. Creo que el Gunplan es obviamente una amenaza. Ahora mismo cuatro ítems que tiene el bueno de Vértigo. Pero el Darius, el Darius no hace ruido, está en silencio. Había muerto dos veces seguidas, ¿no? Después del 4-1. Pero si tiene algo, Darius, es esa magia de los resets, ¿no? Como pasa con el Viego, como pasa con otros campeones que tienen resets, como la Tristana, ¿no? Con lo W. Que como una team fail le salga bien, te la puede ganar el solo. Y eso es algo que tiene que tener en cuenta el Betis. No van a pelearse por esta wave de medio, porque en un minuto 13, mellado, en solo un minuto 10 ahora mismo, podemos tener pelea por el alma infernal. Bueno, es que si ha caído el alma infernal a favor de Vértigo, simplemente, ¿eh? Bueno, y Fenix también, ¿no? Que va a pegar también una salvajada ya con el Corki, en busca ya de ese sombrero mortal de Rabadón. Podría ser muchísimo el daño explosivo que tengan. Van a ganar la prioridad en el carril central. Han baqueado, han reseteado. No sé si hay paquete de Corki. Está esperando Fenix en la base. Me temo que no a priori, aunque a lo mejor nos sorprende. Y está rotando todo el equipo de Wizards hacia el Nashor. Hay paquete, pero cuidado porque baja rápido, ¿eh? Va a bajar rápido, obviamente. Tiene dos AD carries que tienen muchísimo daño. Vamos a ver si lo puede pelear. El balón de Real Betis tiene 5.000 de vida. Llega la andanada de cañones, pero esto va a ser el balón Nashor para el conjunto de Wizards. Ascensor ding-dong. Y me voy a otro lado. Y van a poder pelear ese dragón, ese alma mellado con el bufo de balón Nashor de su parte. Eso sí, recordemos que tiene el super paquete el anciano Fenix que gasta la ultimate y los cohetes que son buenos. Tiene que colocar finalmente Simpy, el increíble antable. Mientras tanto sigue zoneando mucho el midi español. Cuidado que no se pase de listo. Faltan dos segundos. Aparece ahora justo el dragón infernal y también es un dragón que puede bajar rápido. Llega la rotación por parte de todo el equipo de los magos. La super valquiria de forma ofensiva para zonear. Cuidado con Anonymous. Va a entrar Raider. Ha sido bastante bonización. Vértigo que va a acabar muriendo. El cazado ha sido el top laner, pero ha sido alma finalmente para los verdes y blancos. Llega el respiro de la corredera. Bien Samus ahora pegando. Está haciendo prácticamente de Frolin. Tiene que pivotar. Cuidado con Samus porque pega una salvajada. Apunta a llevarse la vida. Drifter que se mete. Drifter que se lleva una cuadra. Puede ser una penta. Espectacular la actuación del tirador francés. Dando un puñetazo sobre la mesa. Dando la vuelta a la teamfight. Él solo contra el mundo. Si no tengo compañeros, me da igual. Me quito la camiseta y me meto en medio de todos. Esto que puede ser partida. Van a intentar acabar. Universe en problemas. Se come el cohete. Pie con el Zonya. Salta al otro lado del muro. Universe que se muere. Le queda un básico. Se coloca el escudo. La kill. Y esto que va a significar. Ace. Y quién sabe si partida lo va a tener muy complicado. Quieren sacar como mínimo el inimidor. Faltan 10 segundos para que aparezca Samus. Algo menos para que lo haga Simpy. Vamos a ver si pueden defender el mapa BB. Vamos a ver si lo pueden hacer porque están contra las cuerdas. El alma infernal que es muy importante para el daño. No van a conseguir tirar el inhibidor de la botlane. Esta partida que ha perdido todo el sentido desde el minuto uno. Y ahora Drifter que estaba siendo paciente. Que estaba siendo silencioso. Cuadra kill. Y prácticamente te gana la partida. Y es que siempre se ha dicho. Me llamo. La paciencia es la mayor virtud del guerrero. Y Drifter es un maestro paciente. Y tanto toate. Dios santo Drifter. Jue, cómo se ha puesto ahora. Cómo se ha puesto ahora. De hecho, a baquear creo que tendrá un ítem entero. Pues prácticamente, ¿no? Se lleva una cuadra bastante oro encima. Bueno, tenía tres mil y pico. Se hace lo que quiere. Ahí está. Sanguinaria para él también. Ay, mi madre. Bueno, ¿cómo lo bajas ahora mismo? Buena pregunta. Es imposible. Es que escudo robo de vida prácticamente brutal. Tienes que meterle un hard CC. No hay corta curas. No hay nada, ¿no? Que lo loquee prácticamente para que lo puedas bustear. Salvo que se coma la definitiva de Silvio o algo por el estilo. Y es que no es eso. Es que es una composición de triple amenaza. El Gunplan te pega una barbaridad. Son tres campeones, Mellado, Gunplan, Corki y Samira, que cualquiera de los tres han demostrado que pueden limpiar al equipo entero. Es que tienes que matar a los tres. Cuidado. Cuidado. Uy, 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 uy. Está lleno. Hermin Balint, Jelward, va a ir Anonymous. Le golpea. Quiere marcar el territorio. ¿Cuántas cargas tendrá la Kindred? A día de hoy, Ryder, que va a utilizar la piña para simplemente reposicionarse, tiene ocho cargas. Kindred, dos mejoras que tiene en su inventario. Ahora mismo, Anonymous, algo que no se va a ver reflejado obviamente en el oro ni en las estadísticas, pero hay que tenerlo en cuenta. Todo el Betis que ya hace rato que ha decidido que lo que viene a ser jugar separados no les apetece, Mellado, les apetece pegarse al 5 para 5. Vamos a ver, Ryder, porque se flashe a Hermin, la caza casi muy buena. Intenta escaparse bien ahora trayendo a dos integrantes del equipo de Herbalipral Betis y sigue Universe mientras ando puseando el carriz central. Tiene ascensor, así que podría volver junto a sus compañeros de equipo. Eso sí, los cinco del equipo verde y blanco que pusean la top line. Anonymous que intenta defender los barriles. Entonces, cuidado, 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 porque se puede liar, bebé. Puede entrar Universe y Simpy que también tiene la ultimate disponible. Es el todo o nada, el momento en el que se decide la partida. Y Universe que estaba buscando el flanco, vértigo que colocaba un barril para ver por dónde se encontraban. Pero es que Fenix ahora mismo es una auténtica bestia. A nivel 18, alma infernal. Esa hidra que hace muchísimo daño y los cohetes que son prácticamente una kill asegurada si los impacta. Simpy que quiere poner el pecho. También Ryder, que trae la vida para el Darius, que va a lanzar hacia delante. Quiere simplemente marcar el territorio. Quiere ser el que dé miedo. Cuidado con Simpy. Se van a encontrar con el guard. No, no lo han visto. Ellos han sido vistos. Por lo cual, esta información que la tiene el Betis. Y no sé si Wizzas cuenta con ella. Anonymous que recibe un coqueo tremendo por parte del conjunto del Betis. Y ahora que se pueden dar la vuelta. ¡Qué bien lo acaba de hacer Ryder! Cuidado con vértigo. Quiere intentar acabar con la vida de Ryder. Ryder muy tocado. Respira con la que después se va a su vida. Entra con todo Drifter. Muchísimo daño por el vértigo del Betis. Vértigo que está muerto. ¡Samooks! ¡Que acaba con Fenix! ¡Samooks se va a acabar con vértigo! Doble kill para Samuel Fernández Ford. Está intentando aguantar Fenix. Acaba flaseando. Samooks está prácticamente solo. Le acaba deleteando Samira. Erwin que acaba muriendo. Es un 3x3. En esta team fight mellado. Esto que todavía no acaba. Ryder que está esperando a Sol. Lo va a traer. Cuidado con el bicho. Hace mucho daño también Drifter. Se va a lanzar. W para hacer tiempo. ¡Va a acabar matando a ambos! Es prácticamente la partida. Drifter que es el héroe que nadie se esperaba. Ace y partida para el Betis. Que pone el 2-1 en el mejor de 5, Toad. Yo no sé qué podemos ver ya en el cuarto. Esperemos que quinto mapa. Pero esta serie ha dejado de tener sentido. Hace muchísimo, muchísimo tiempo. Consigue ponerse con ventaja el Betis. Manteniendo una partida más. Ese 100% de Winter del lado rojo. Como que ya avisábamos al principio de la tarde. Que iba a ser muy importante. Suponemos que Wizards mellado. Elegirá nuevamente cambiar de lado. Pero esta ha dejado de tener sentido. Yo ya no sé. Qué más campeones pueden aparecer. Al final acabamos la mira siendo la heroína de la partida. Podría haber sido Vayne. Podría haber sido Gunplank. Podría haber sido Kindred. No sé cuánto más les quedan. Pero esto es la mejor liga del mundo. Ya lo hemos dicho. Vaya locura. Vaya locura de serie. ¿Y cómo se queda? Herbal Fralbetis. Que consigue de nuevo colocarse por delante en la serie. 2 a 1 para ellos. Pausa. Y hablamos de lo que ocurrió en este tercer mapa. Ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Un mapa espectacular. Un mapa con flow Juanma Castaño. Yo no entiendo nada. Punto. Que cada uno interprete lo que quiera. Vaya partida hemos tenido desde nivel 1. Bueno, desde el draft te diría. Con sorpresa hasta sorpresa. Y una emoción con una serie de teamfights en la que hemos visto cuadra. Y aquí el examina hemos visto de todo. Sí, ha sido una locura, ¿eh? La partida sobre todo porque yo creo que todo el mundo se imaginaba que el héroe del equipo de Río Blanco iba a ser Vértigo porque se fedeaba muchísimo con ese gunplank. Pero no, ha sido Drifter que ha sido creo que en esta teamfight, sí, de hecho ha sido en esta teamfight. Cuando consigan el alma, primero cansaban aquí a Vértigo, lo hacía muy bien. De nuevo Ryder, que yo creo que tenía una partida muy buena. Respió a la cordera y aquí en el momento en el que parecía que estaba todo acabado, bueno, pues decía Drifter, mira chavales, me voy para adelante. Y esos cuatro que se los volaba, espectacular la actuación de Samira, espectacular la actuación del francés. Y yo creo que incluso los magos no se esperaban que Drifter hiciera eso en esa situación. Yo creo que prácticamente nadie. Decíamos todo el rato que sería un jugador un poquito más servicial. Y aquí también cuidado Samux porque se ha metido con la invisibilidad de Vein, ha acabado con dos de las principales amenazas del equipo de Río Blanco. Y es que al final también Fenix con un corky, que nos hemos olvidado un poquito de él, pero que sigue siendo muy potente en estos minutos, ha empezado 2-0 después de ese trambólico. Nivel 1 con el intento de cazada sobre Soul, que ha ganado muchísimo tiempo. Un destello incluso por parte de Universe para llevarse la primera sangre con un Blue. Ha habido absolutamente de todo. Luego hemos tenido también algunas teamfaces en las que Vertigo de un barrilazo mataba a dos personas. Jugadas un poco incomprensibles con Rai saliéndose del respiro de la cordera. Yo es que este mapa no sé ni cómo resumirlo, me llamo. Bueno, yo te diría que la serie, ¿no? No va a estar muy complicada de resumir. Suerte en el super resumen, la verdad. A ver mañana, ¿qué tal? Va a estar un poco complicado, pero bueno, ojito a Arbalife, Real Betis, es porque ahora sí que sí pone contra las cuerdas al que partía quizás como favorito en esta serie. Wizards, que para muchos era el claro contendiente para enfrentarse a Rebels en la siguiente ronda. Pero oye, nosotros sí que es cierto que decíamos que podía ganar Wizards, pero a lo mejor un poco al quinto mapa todavía está esa posibilidad, porque sabíamos que Arbalife, Real Betis iba a pelear. Y al final también lo importante es que Arbalife, Real Betis, al ser el cuarto seeding, precisamente por ese desempate que le ganaron a Wizards Club en la última jornada, tienen la elección de lado, o por lo menos la mayoría de veces en esta serie. Que estamos viendo que es fundamental esos counterpicks en el lado rojo, que es desde donde va a partir Wizards Club en el siguiente mapa, en el cuarto. El que sería punto de partido para los verdiblancos, uno de estos tapados de los play-offs que podría enfrentarse a Rebels Gaming el próximo 22, me parece, si no me falla la memoria. Nosotros, que vamos a irnos con un poquito… Ah, no, vamos a ver la jugada destacada primero, ya la hemos visto, ya se me va a la cabeza con este mapa. Sí, sí, yo también. Vamos a una pausa que hace falta reconfigurar. Ah, no, no la hemos visto. ¿No la hemos visto todavía? Ahora sí, vamos a ver la jugada destacada. Hemos visto tantas replays de… Madre mía, ya me pierdo. Bueno, que es la cuadra, ¿no? Yo creo que… Sí, será la cuadra, me imagino. Exactamente. Claro, la hemos visto dos veces, ¿no? Claro, hemos visto ya tantas veces la play, o por lo menos yo en mi cabeza la he repetido tantas veces, que es que ya me pierdo en esta partida. Mira, de hecho, hay uno que va volando, no sé si se ve por ahí, ahí está. Acaba de caer el Darius y va por el cielo. Pero sí, la verdad es que esta era la jugada destacada. Yo también te entiendo, yo también tengo ganas de irme, porque quiero que empiece ya el cuarto mapa. O sea, el show que está moviendo el árbitro del Mocador es espectacular y yo creo que están dando muy buenos… un buen espectáculo en general, ¿no? Buenas partidas, con picks raros, con encima jugadas espectaculares, así que… Vámonos para el cuarto. Vámonos, unos minutitos para ver qué se sacan de la manga ahora los equipos y volvemos enseguida a ver ese cuarto mapa. Hasta ahora. Hasta ahora.